Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la reina Bárbara de Braganza, quien fuera esposa del rey Fernando VI de España. María Magdalena Bárbara Javier Leonor Teresa Antonia Josefa de Braganza y Asburgo nació en Lisboa el 4 de diciembre de 1711. Fue una infanta portuguesa, hija de Juan V de Portugal y Mariana de Austria. Aunque sus padres se casaron en 1708, permanecieron sin hijos durante casi tres años. Después, el rey le hizo una promesa a Dios de que si hacía un heredero al trono, se construiría un gran convento en señal de gratitud. Al nacer Bárbara y como había prometido, el rey mandó construir el convento de Mafra. Bárbara nació como presunta heredera del trono portugués, llamado princesa de Brasil. Su condición de presunta heredera fue reemplazada después de que la reina dio a luz a un hijo, Pedro, príncipe de Brasil, dos años después. Pedro murió a los dos años. Sin embargo, el infante José, futuro José I de Portugal, nacido antes de la muerte de Pedro, lo que impidió que Bárbara ascendiera al trono. Como hija de uno de los monarcas más nobles de la época, la princesa recibió una excelente educación. Hija de padre portugués y madre austríaca, hablaba francés, alemán e italiano con fluidez y aprendería más tarde en la vida cuando se fuera a vivir a Madrid, también castellano. La joven princesa era una mujer culta y gran amante de las bellas artes. Le gustaba como a su padre la música. Cuando tenía ocho años, su padre contrató como maestre al gran clavecinista Domenico Scarlatti, con la obligación adicional de, además de dirigir la capilla real, enseñar música a la joven princesa. Scarlatti permanecería en Lisboa de 1719 a 1729. Bárbara también desarrolló un afecto por su maestro de música, quien la seguiría más tarde en la vida a Madrid. En 1725, Bárbara estaba entre las 17 princesas consideradas seriamente para casarse con el rey Luis XV de Francia, cuando se redujo la lista de las 99 originales. Sin embargo, había preocupaciones sobre la salud física y mental percibida de su familia, así como su corta edad, y al final fue eliminada de la lista. El 10 de enero de 1723, cuando Bárbara tenía apenas 12 años, fue prometida al aún más joven infante Fernando, hijo de Felipe V de España. Los padres de la joven pareja, los dos grandes monarcas ibéricos de la primera mitad del siglo XVIII, Juan V, que reinó de 1707 a 1750, Felipe V de 1700 a 1746, querían con esta unión mejorar las relaciones entre los dos reinos, después de haber estado en guerra desde 1704 hasta 1715 durante la guerra de sucesión española. Durante este conflicto, un ejército portugués había tratado de llegar a Madrid en 1706 para ser derrotado en la Batalla de Almanza en el año 1707. En el año 1719, cuando el diplomático Luis da Cuna, que había estado presente en el Tratado de Paz de 1715, fue nombrado embajador en Madrid, mejoraron las relaciones entre las dos coronas ibéricas. Con este enlace entre Bárbara y el príncipe español, ahora se esperaba que estas relaciones fueran estables. La promesa de matrimonio se declaró así el 10 de enero de 1723 en el Palacio de Ribeira, en Lisboa. Las capitulaciones fueron leídas por el secretario de Estado, Diogo de Mendoza de la Corte Real en presencia de los monarcas portugueses, la embajada de España y la alta nobleza del reino. Entre ellos figuraba el marqués de Alegrete, que en 1708, como conde de Vilar Mayor, título utilizado en vida de su padre, había sido embajador en Viena, responsable del contrato matrimonial de los padres de Bárbara, el marqués de Anjega, ex virrey de Brasil, el marqués de Cascais, el marqués de Nisa y el marqués de Valença. El alto clero del reino todavía estaba presente. Esa noche hubo grandes fiestas en el terreno del palacio. Además de los bailes, también hubo fuegos artificiales en la orilla del río, mientras que los barcos de la Armada Real y los barcos mercantes del Tajo, así como las calles de la ciudad, se iluminaron festivamente. Al día siguiente hubo una ceremonia celebrada por el patriarca de Lisboa, Tomás de Almeida, con toda la corte, embajadores extranjeros, etc., en asistencia. Después de eso, aún hubo audiencias públicas al patriarca en los días siguientes, nuevamente con la participación de la embajada española, saludos a las majestades y a Bárbara de los distintos órganos de la corona, como el Consejo de Ultramar y el desembarco en el palacio. El día 13, una ceremonia extraordinaria de la Real Academia de Historia portuguesa en el palacio, con discursos del conde de Iriceria, entre otros. En ese momento, en 1723, el infante Fernando era el segundo en la línea de sucesión al trono de España. Sin embargo, el año siguiente fue convulso en España. Primero Felipe V abdicó para dejar paso a su hijo mayor, Luis I, pero murió después de ocho meses de reinado, a la edad de 17 años. Así, a finales de 1724, Felipe V volvió al trono, pero con la muerte de su hermano mayor, el prometido de Bárbara, era ahora el príncipe heredero o príncipe de Asturias. La princesa portuguesa podría convertirse así en reina de España. Sin embargo, como la princesa solo tenía 12 años, en 1723, y el futuro príncipe de Asturias, solo nueve, pasaron varios años antes de que se celebrara la boda. Y cuando eso sucedió, ya fue en un intercambio de princesas entre los dos reinos. Para evitar más controversias y fortalecer aún más la alianza prevista, la diplomacia española propuso un matrimonio doble. Además del matrimonio entre el príncipe heredero de España y María Bárbara, el príncipe heredero de Portugal podría casarse con Mariana Victoria, hija de Felipe V, que regresó a la corte española. Juan V aceptó la propuesta y dos años después, habiendo alcanzado los príncipes y las infantas una edad algo mayor, se firmaron los acuerdos prenupciales. El príncipe de Brasil y Mariana Victoria, el 27 de diciembre de 1727, y el príncipe de Asturias y María Bárbara, el 11 de enero de 1728. Finalmente, tras una larga preparación, el intercambio de princesas tuvo lugar el 19 de enero de 1729. El intercambio se realizó en el río Cala, que limita con el Bas en Alentejo, en Portugal, y en Badajoz, en Extremadura, en España. La ceremonia tuvo lugar literalmente en medio del río, en un gran puente palaciego de madera, ricamente decorado, construido para la ocasión, con varios pabellones en ambas orillas también. Prácticamente toda la corte participó, con todos los pueblos y lugares entre Lisboa y el Bas, decorados con arte efímero, como arcos de triunfo, jardines artificiales, fuentes, etc., para recibir las inmensas procesiones en el camino hacia y desde la frontera. Los preparativos para el canje de princesas fueron tan detallados que ya en enero de 1727 la corona hizo pedidos de mármoles en París y pidió contribuciones extraordinarias de los cuatro rincones del imperio para financiar todo el esplendor deseado, incluida la capitanía de Minas Gerais, en Brasil. Cuando Fernando, entonces príncipe de Asturias, vio a su novia Bárbara en el primer encuentro con motivo de la boda, pensó que era tan poco atractiva que quiso abstenerse de la boda. Según su afirmación, fue engañado sobre la apariencia de su futura esposa, cuyo rostro estaba lleno de virutas. Pero finalmente se sometió, con el tiempo, su antipatía inicial se transformó en afecto por ella. La princesa, resuelta y sensible, supo ganarse la confianza de su indeciso y melancólico marido. Como resultado, la vio como un apoyo útil y buscó su consejo. Bárbara y el príncipe de Asturias pasarían 17 años como príncipes herederos antes de ascender al trono en 1746. Durante este periodo y con el deterioro de la salud de Felipe V, Bárbara y su marido tuvieron que enfrentarse a la animosidad de la reina y madrastra del príncipe, Isabel de Farnesio, que quiso mantener a su hijastro alejado de la corte. En 1733 se aprobaron las reglas de conducta del príncipe heredero, que eran, según un historiador, una especie de confiscación de viviendas. Un poco más tarde aún, se dio el llamado incidente de las embajadas en 1735. A pesar del intercambio de princesas, las relaciones entre Portugal y España se han deteriorado hasta el punto de que el monarca portugués envió una fuerte escuadra al río de la Plata y llegó a existir efectivamente un estado de guerra entre las dos coronas, solo resuelto en 1737. Durante su tiempo como príncipe y princesa de Asturias, Fernando y Bárbara se convirtieron en el objetivo de la oposición, conocida como el Partido Español, en paralelo al deterioro de las relaciones de España con Portugal. La joven Bárbara era una mujer culta, de agradable carácter, dominadora de seis idiomas y gran amante de la música desde niña. Bárbara y Fernando se habían enamorado rápidamente. En 1733 se quedó embarazada, pero dio a luz a un hijo muerto. Después ya no tuvo más. Aún así, durante todo este periodo y durante el reinado posterior, la princesa contó con el consuelo de Doménico Scarlatti, su antiguo maestro de música en Lisboa, que siguió a su alumna a España, donde permanecería el resto de su vida. Aquí el clavecín napolitano compuso más de 500 sonatas, muchas de ellas dedicadas a Bárbara, quien pasó gran parte de su tiempo interpretando composiciones de su antigua maestra. En julio de 1746, con la muerte de su suegro Felipe V, Fernando asciende al trono y Bárbara se convierte en reina de España. Ella tenía entonces 34 años y su esposo 32. En los últimos 10 años de su vida, la reina se ha vuelto bastante obesa. Tras su sucesión, Bárbara estuvo expuesta a intentos de abrir una brecha política entre ella y Fernando, ideada por, entre otros, partidarios de la reina viuda, y formó una alianza con tres miembros del Partido Español que habían estado en la oposición durante el régimen anterior, en Senada, Huescar y Carvajal. De este modo, aseguró el Partido Español como sus partidarios y obtuvo la destitución de todos los que ostentaban el poder del régimen anterior, que amenazaban su influencia sobre Fernando. Alentado por Bárbara, Fernando despidió al ministro Villarías, quien fue reemplazado por Carvajal, y en julio de 1747, la reina viuda, Isabel de Farnesio, fue desterrada durante el reinado de su esposo. Bárbara presidió magníficas fiestas y conciertos en su refugio favorito, el Palacio Real de Aranjuez. Sin embargo, a diferencia de su predecesora como reina, a Bárbara no le gustaba hacer alarde de su influencia sobre su cónyuge y la política del gobierno, y dejó una impresión moderadamente positiva en el público. No era tan segura de sí misma ni tenía tanta ambición política como Isabel de Farnesio, y su política se centró principalmente en una relación amistosa entre España y Portugal, en cooperación con su padre y el embajador portugués Belmonte. La reina Bárbara participaba regularmente en los asuntos de Estado. Los ministros, que la respetaban, le presentaban todos los documentos de Estado antes de que fueran entregados al rey. La reina jugó un papel importante en la corte española, especialmente como mediadora entre su padre, el rey de Portugal, y su marido. Precisamente entre 1746 y 1750 se negoció el Tratado de Madrid. Fiel a su gusto musical, protegió al célebre cantante italiano Farinelli o Carlo Brocci, y siguió conviviendo con Scarlatti, el cual falleció en 1757, un año antes que ella. La propia reina componía sonatas para una gran orquesta. Bárbara de Braganza es recordada como una reina moderada en sus costumbres, mecenas y amante de las artes, así como por el sincero amor y fidelidad que profesó a su marido el rey y él a ella, cosa no tan frecuente en tiempos de matrimonios políticos o de conveniencia. También es recordada como bibliófila gracias a su amplia biblioteca. La Biblioteca Nacional de España guarda el índice de los libros que pertenecieron a la reina, manuscrito elaborado por el librero de cámara Juan Gómez en 1749. La música dominó la vida de Bárbara, pero sus intereses culturales eran más amplios, como demuestra el índice de su biblioteca general. Fue también la promotora de la construcción del convento de las Alesas Reales. Tras su inauguración en 1757, la reina se trasladó a Aranjuez, donde falleció tras una larga agonía el 27 de agosto de 1758. Su cadáver, vestido con el traje franciscano, fue tendido en el salón del palacio y se celebraron varias misas en su memoria. Al día siguiente, sus restos fueron trasladados a Madrid y después trasladados al convento de las hermanas salesianas, fundado por ella en 1748, las Alesas Reales, y ahí fue enterrada. Dejó a su hermano, rey de Portugal, una gran fortuna, en lo que en España se consideró una fuga de capital. Su muerte provocó un estado de locura en su destrozado marido, que falleció un año después, recluyéndose en Villaviciosa Dodón, de tal manera que se le conoció como el año sin rey. Los restos de Bárbara reposan en un cuidado mausoleo, en cargo posterior de Carlos III a Sabatini, en el convento que ella había fundado, dentro de la Capilla del Santísimo, dando espalda al del rey, que ocupa el lado de la pístola en el crucero. Y hasta aquí, la vida de la reina Bárbara de Braganza. Espero que os haya gustado. Tocad la campanita si os gusta el contenido, dadme un buen like y os espero, como siempre, en la próxima biografía. ¡Gracias a todos!